Economía y Negocios te presenta hoy la segunda parte de si hay una burbuja en el mercado inmobiliario argentino. Cómo anticiparse a dicha burbuja y analizamos los casos de Estados Unidos y España. Mi nombre es Juan Pani Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Recordemos que tanto España como Estados Unidos tuvieron burbujas que estallaron llevando a toda la economía al borde de la quiebra. En Estados Unidos de Norteamérica todos los indicadores del sector marcaban nuevos récords para el bienio 2004-2006 para luego tocar mínimo con posterioridad a la caída de Lehman Brothers. La venta de nuevas viviendas se desvió de su promedio a partir de los 90 rompiendo récord de venta año tras año. Pero recordando que dichas ventas eran otorgadas como en Argentina, hoy, a través de créditos hipotecarios, pero con una diferencia sustancial. Mientras en Argentina se tardan meses para acceder a su otorgamiento, en aquella época en Estados Unidos, con la sola firma de un formulario, no solo se accedía al crédito para comprar una vivienda, sino un préstamo para amoblar el mismo. Esto motivó la crisis financiera del 2008 que se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en el año 2006 que provocó en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime que derivó en una deuda impagable de los bancos a los tenedores de dichos créditos al conocerse que las entidades financieras otorgantes armaban paquetes de bonos con dichos créditos los que fueron comprados por muchos ahorristas en el mundo que al percibir que algo no andaba bien y al vender en manada dichos bonos provocó una inestabilidad del sistema generando iliquidez para cumplir con sus tenedores. Por ejemplo, en España en el año 2007 el volumen de stock hipotecario fue de 1,49 billones de dólares representando el 110% del PIB de aquel año. Una verdadera locura, volumen que en el 2010 llegó a una participación del 111,32% del PIB existiendo al año 2011 un total de 15 millones de hipotecas significando, dicha cifra, casi una hipoteca por hogar. Veamos cómo se dividía al mundo en aquella época. Por ejemplo, Estados Unidos y España se los podría caratular dentro del grupo de exuberancia hipotecaria mientras que países como Argentina, México, Perú y Uruguay dentro del grupo de escasez hipotecaria. Volviendo al caso particular de España, la construcción y la vivienda en dicho país experimentaron un verdadero boom rompiendo tendencias de largo plazo e inaugurando máximos que jamás se habían visto. Partiendo de la similitud de ambos gráficos, tanto España como Estados Unidos no solo superaron los límites razonables en materia de créditos hipotecarios sino que al ser otorgadas a clientes con baja solvencia, el nivel de riesgo de incobrabilidad era muy alto lo que posteriormente se confirmó en Estados Unidos por lo antedicho y en España las principales causas de la burbuja inmobiliaria fueron el aumento de los precios de la vivienda de una forma desmesurada que en muchos casos no se podían hacer frente con los salarios de los tomadores de dichos créditos. Además, las constructoras comenzaron a edificar en toda clase de suelos, sin reparos. En parte, comenzó por el creciente número de personas que buscaban dichos pisos. Esta burbuja inmobiliaria terminó estallando, sumiendo a España en una profunda crisis económica y una caída de la demanda de viviendas provocando la mayor caída de precios de toda la democracia española y un estancamiento considerable que estuvo a punto de recurrir a la ayuda europea. La burbuja supuso un aumento de los precios de la vivienda que superaron en seis veces a los aumentos de salario por lo que su estallido ha provocado numerosos desahucios, ocupaciones de viviendas ilegales y falta de pago por muchos inquilinos. La quiebra de numerosos bancos y entidades financieras provocando su posterior nacionalización e inversión de fondos por parte del Estado. Un aumento considerable del paro que se ha situado en ocasiones en más del 23% de la población y provocando un paro juvenil de casi el 55%. Una crisis inmobiliaria atroz y el surgimiento de una nueva ley hipotecaria que nos invita a preguntarnos ¿Hay burbuja inmobiliaria en Argentina? Te lo explicamos en el próximo video. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.